Amada es imposible, perrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que vivieron en canto, prendido en mi ansiedad En mi amada garunda se fundió el alma tuya Como ella no se funde, cuando lo besa el sol Por eso que otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajes a mi tumba Verás que por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Por la fe infinita del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostérgicamente he suspiro al volgar Que de reminiscencias hay en los sueños mías De músculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos de llanto humedecidos Evocando esas horas que aún viven en mí Amén